El mes pasado, más o menos en esa fecha, con un porcentaje de un 30%. O sea, la municipalidad se comprometió a hacer un análisis, un estudio sobre la tarifa y midiendo el tema económico, más la situación de pandemia y todas estas cosas, calculaban que en la primera quincena de este mes de junio iba a ser concretado ese aumento. Permisionarios de taxis aguardan que la municipalidad les otorgue el aumento de tarifa tal como lo habían solicitado. Se trata de un 30% de incremento que llevaría la bajada de bandera de 82 a 107 pesos. Ya creemos sinceramente que también vamos a ser considerados que la situación económica no está para eso y el tema de hoy en día del cierre por el tema de la pandemia y el COVID hace que de alguna manera las decisiones que se prometieron no sean tan puntuales en el cumplimiento. Pero sí vamos a insistir en eso, que se cumplan cuanto antes. Necesitamos un reajuste de tarifos sin ninguna duda. Los números no nos dan, aparte del aumento del GNC, marcó muchísimo la rentabilidad en el trabajo nuestro. No solamente la baja del pasaje por el tema de las restricciones, la economía, sino el aumento del GNC hizo que esto fuera... Nosotros no queríamos pedir ese aumento, porque consideramos que el mercado no está en condiciones para eso, pero al no conseguir una rebaja en el GNC, ni por parte del municipio, ni por parte de la Cámara de Expendedores, bueno, nos vimos obligados a hacer esa presentación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!